Caféitos, pues buenos días, el día de hoy estamos en el Hotel MX, ubicado en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un americano, está corto pero se ve que está muy rico, entonces este es el café. Recuerden que estamos buscando tres conceptos, el primero es si me gusta y cuáles son las características de un café que me gusta, pues que tenga notas, que tenga una claridad en su café, que realmente tenga... ¿Cómo se puede decir? Que sea un café redondo, no espero mucho, es un café de máquina, pero a veces me he sorprendido, por eso recuerden, los Jimbell estamos viajando y donde hay café hacemos video, porque me he llevado gratas, gratas sorpresas y también decepciones en algunas barras de café que pretenden vender café de especialidad y nada que ver. Esta vez aquí en San Miguel de Allende, vamos a probar el café de MX. Mi primer contacto con él es amargo. Se siente el amargor en la parte trasera de la lengua, inmediatamente se siente el amargor. La temperatura está bien a la que sale el café, es un tostado intenso, usualmente se utiliza para los expresos. Amargo, mucha gente dirá que es un café rico porque se confunde la intensidad con el tueste que a veces amarga el café. La verdad es que no me gustó, le voy a poner una calificación de un café. Perfecto. Recuerden suscribirse al canal y seguirnos en Facebook o en Instagram con el tag CaféDicto MX y subir sus fotos así como esta, para seguir creando una comunidad de cafeteros aquí en México. Muchas gracias por seguirnos, los Jimbell seguimos viajando y buscando el mejor café americano de México. Muchísimas gracias y ahorita hago el saludo de despedida con Emil y Ciro. Gracias. Gracias. No dejen de tomar... ¡Café! 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 ¡Café!